Brothers, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, si se preguntan, dos cosas. Primero, porque estoy echado acá en el piso, es porque aparte que está frío. Y también lo seré honesto, hace un tremendo, pero tremendo calor, michas. Y segundo, no puedo hablar tan fuerte porque si no, mi vecino se queja y me cae. Pero no voy a pasar al versus sin antes recomendar el siguiente canal. Brothers, si son fanáticos de sonidos relajantes y esto les ayuda a dormir, paso a recomendarles el canal de Persephone ASMR. Donde pueden darle todo el apoyo posible, suscribiros a su canal y como no, dejando un like en sus videos. Y también un comentario positivo para acompañar como no, las buenas vibras. Así que sin más preámbulos, que comienzo el siguiente versus. Ay, qué rico frío. Eran las 9 de la mañana, de un día miércoles. La pequeña Regan, se encontraba jugando en las afueras de su casa, cuando de repente, se encontró con una peculiar cinta de vídeo. La niña no resistió la curiosidad, y la tomó, para después, entrar a su casa y poner la cinta en el reproductor, para ver su contenido. Al reproducirla, parecía ser de una película, pero cuando la cinta se iba poniendo aterradora, todo se apagó de golpe. Resulta, que se había producido un corte de luz en su vecindario, su madre había salido a realizar las compras para el día a día, por eso, la pequeña estaba sola en esta ocasión. Pero de pronto, una llamada llegó al teléfono de la casa. La niña, contestó, y del otro lado de la línea, una voz, pronunció lo siguiente. Si pedías. Regan no entendía nada de lo que había sucedido, por eso, regresó el teléfono a su lugar, y siguió jugando en las afueras de la casa, el día transcurrió con normalidad. Los eventos transcurrirían tal y como lo vimos en la película de El Exorcista, salvo por una pequeña gran diferencia. La niña del Exorcista, comenzaría a levitar, los dos hombres hacían todo lo que podían para expulsar a Pazuzu, pero el terco demonio rehusaba a irse, de un momento a otro, los chicos también comenzaban a levitar, y para cuando se habían dado cuenta, sus cuellos se habían roto, gracias a la telequínesis de la niña del Exorcista. Pazuzu comenzaría a reír macabramente, pero no contaba con un pequeño detalle. Mientras todo esto transcurría, el televisor de la sala se había prendido sola, y de ahí, una niña con aspecto aterrador había salido del mismo. La madre de Regan fue a investigar, pero cuando vio a Samara Morgan, fue demasiado tarde para ella, ya que, con una gran velocidad, Morgan fue hacia ella, y la tomó del cuello, para entonces, estamparla contra el suelo, matándola al instante. La niña del Aro, escuchaba las risas de la niña del Exorcista, y se colocó en una posición muy aterradora pero también muy extraña, y comenzó a subir las escaleras rumbo a la habitación. Al llegar, se encontró con que, la poseída Regan, estaba sentada en su cama, dándole la espalda. La niña del Exorcista, giró su cabeza hacia su detrás, de una manera brusca, para ver a la niña del Aro, quien ahora estaba parada en la entrada de su habitación, contando con que, en esta ocasión, la puerta estaba abierta. Samara, vio a la niña poseída, y fijando su fría e inexpresiva mirada, le dijo lo siguiente. Te dije que solo te quedaban 7 días, ha llegado la hora de morir. Aunque, la niña del Exorcista, no se dejaba intimidar con las palabras de la maldición de la cinta de vídeo, otorgando una rápida y directa respuesta por parte de la poseída. Ja ja, te vas a podrir en el infierno, voy a divertirme contigo, no se que se supone que eres, pero, acabas de ganar un pase directo al sufrimiento eterno. Idiota, quien va a quemarse teñamente será tu, tienes la de perder, mejor ríndete y tu muerte será rápida. La niña del Exorcista comenzó a levitar, su cuerpo se acomodó a la dirección donde estaba orientado su cuerpo, para entonces, lanzarse hacia Samara Morgan, con un fuerte y aterrador grito. La niña del aro, la toma del cuello con sus dos manos, para entonces, lanzarla hacia el piso de abajo desde el balcón donde se encontraban. Regan, poseída, cae de pie, pero cuando alzó la vista, Samara ya se había abalanzado contra ella, tumbándola. La niña del Exorcista, con su telequínesis, mandó a volar a Morgan hacia el final del pasillo, haciendo que se estrelle contra una repisa llena de tazas y platos. De un momento a otro, Pazuzu, comenzó a levitar, pero, estaba confundido, ya que no lo estaba haciendo a voluntad. Para entonces, ser estrellado contra las luces que alumbraban el ambiente. Esto, hizo que las mismas comiencen a tintinear rápidamente. Regan poseída, cae y al final del pasillo, por donde se encontraba Morgan, esta, le dijo. No eres el único ser que tiene esa habilidad, también tengo ese privilegio. La niña del Exorcista, se estaba agarrando la cabeza, tocándose la frente, y se dio cuenta, de que estaba sangrando. Las luces tintineaban rápidamente, por cada vez que la luz se prendía y se apagaba, podía ver como la niña del aro estaba cada vez más cerca de ella, como si estuviera parpadeando. Y para cuando Samara estaba enfrente suyo, esta, quiso perturbar la mente de Regan, por un momento parecía que le estaba funcionando, pero de un momento a otro, Pazuzu toma del cuello a Morgan, y le acierta un cabezazo, y gracias a su telequinesis, logra amantarla a volar, desviando su trayectoria hacia la sala de la casa, donde se estrella contra la televisión de la misma. La iluminación seguía variando entre lo claro y oscuro, Morgan, se pone de pie, y con una velocidad rápida, ya estaba frente a la niña del Exorcista, a quien le acertó un buen golpe con toda su fuerza en el rostro de la niña poseída, pero Regan no se dejó, y le acertaba unos cuantos golpes en el estómago a la maldición de la cinta, Samara, estando furiosa, tomó por el cuello a la endemoniada con su mano izquierda, ahorcándola, pero en ese momento, Regan tomó rápidamente con sus manos el rostro y cuello de la niña del aro, se iba a romperlo de un solo movimiento, pero Samara Morgan, tomó su cuello con sus dos manos, y la lanzó hacia el final del pasillo, donde ella había sido lanzada con anterioridad, aunque, Pazuzu se levanta rápidamente, para comenzar a reír. Que tan gracioso, mira a tu derecha. Dice esto, mientras, con su dedo de su mano derecha, acompañado de una macabra sonrisa, señala hacia la mencionada dirección. Samara, mira hacia su derecha, y de pronto, la televisión de la sala salió volando, aunque, su reacción fue rápida, y desvió la trayectoria hacia donde estaba la niña del exorcista, y esta se hizo a un lado rápidamente. Jaja, aficionado, ¿crees que cabrían un truco tan tonto como él? Sus palabras fueron interrumpidas, ya que, había sido golpeada por la puerta de entrada de la casa, la cual, se desprendió gracias a la telequínesis de Pazuzu. El impacto, habría hecho que sea estampada contra la pared del final del pasillo. La niña del exorcista, ya estaba por irse de la casa, iba caminando lentamente, estando a la mitad del pasillo. Pero de repente, la puerta que retenía a Samara, voló en mil pedazos, es ahí donde, vuelve a colocarse en esa extraña posición, para comenzar a dirigirse rápidamente hacia la endemoniada, esta da media vuelta, la niña del aro se lanza hacia ella, Regan quería contraatacar, pero Morgan estaba más endiablada, tratando de golpearla y acertando unos impactos en Regan, en un momento dado. Ambas golpean el rostro de la otra al mismo tiempo, esto manda de volar a las dos hacia direcciones opuestas, aunque, Regan cayó cerca de la cinta de vídeo, ya que, al tratar de esquivar a la niña del aro, había quedado cerca de la sala, y Samara, había quedado a espaldas de las escaleras que daban la cinta, estaba sobre una repisa, esta cae al suelo de manera brusca, y hace que se dañe un poco, Regan se da cuenta de esto, lo cual genera que la niña del aro comience a retorcerse. La niña del aro, con su telequínesis, trajo la cinta de vídeo hacia sí, para colocarla en el segundo piso, para entonces, dirigirse rápido hacia Regan, corriendo. La niña del exorcista, iba a utilizar su telequínesis, pero ya no le quedaba mucho poder por el momento. Es ahí, donde Samara, la toma por el cuello con una mano, y comienza de golpearla repetidamente, la niña del exorcista también le acertaba unos impactos al rostro de Morgan, hasta que, en una jugada sucia, Morgan sacó a relucir su rostro, y Pazuzu, le pincha los ojos con sus dedos, esto, produjo que Morgan la estampe contra la pared una y otra vez, la niña del exorcista la toma por el cuello, y levita rápidamente, para hacer estrellar la cabeza de Samara contra el techo, pero ella, aprovecha la oportunidad para ahora hacer estrellar la cabeza de la poseída contra el techo, repetidamente. Aquí, ambas, caen al piso, Morgan, rápidamente, se coloca encima de la niña del exorcista, tomándola por el cuello, tratando de perturbar su mente, Pazuzu, hizo lo mismo, la tomó del cuello, y en esta ocasión, la mente de Regan, estaba siendo atormentada, ojo, la de Regan, quien, volvió a la normalidad, y debido a la estrangulación que Samara le estaba propinando, murió ahí mismo. La niña del aro, se levantó, sintiéndose ganadora del combate, pero de un momento a otro, su cuerpo comenzaría a retorcerse sin razón, las pupilas de sus ojos estarían desapareciendo, mientras que una voz dentro de su mente le diría lo siguiente, Maldita, soy el demonio Pazuzu, pudiste acabar con mi cuerpo humano, pero no conmigo, estúpida, ahora, atente a las consecuencias, y déjate poseer por mí. La niña del aro se tomaba la cabeza, tratando de sacarse de encima, mejor dicho, de si al demonio, Pazuzu atormentaba ahora sus recuerdos, deformando aún más el momento en el que Samara, había muerto ahogada dentro del pozo. La voz de Samara ya estaba cambiando, y en los últimos momentos, recordó la cinta de vídeo, con su telequínesis lo movió de su sitio, dejándolo al borde de caer desde el segundo piso hacia el primero, Pazuzu ejercía más fuerza para lograr poseer su cuerpo, lo cual, estaba a punto de conseguir, pero Morgan, empeñó su última fuerza, para conseguir que la cinta caiga al vacío, y al momento del impacto, ésta se rompe en pedazos, haciendo que Samara desaparezca, y antes de esfumarse, la interacción fue la siguiente. No será la última vez que nos veremos, la próxima vez que acabaré, estando dentro de un cuerpo mucho mejor. Quien realmente va a perder, serás tú, otra vez, y no te haré el gusto de que posees mi mente y cuerpo. Vuelve cuando quieras, te estaré esperando para destrozarte Pazuzu, Samara Morgan te va a hacer pedazos cuando quieras. Suelto de un gusto Samara, te voy a caer cuando menos te lo estés. Cuando quieras, estaré más preparada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!